Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, soy su amigo Andro Prime, quiero agradecer a las personas que comentaron aquí por su ánimo y realmente voy a mandar saludos a esas personas para hablar un poco. Un saludo para The Amazing Spider Max, para Link Ocarina of Time, también para Bruno Alencar, creo que se dice así. A The Amazing, a Spidey Oficial, a XZ Itachi 2022, a Alex Gamer 64, a Alonso, a José Ignacio, a Matías MSV, a Ultimate Spider-Man, a Benjamin 10, a Spidey Play, a Alex HD, a Ariel Torres, Dieben, Dieben o Deiving. No sé cómo se dice, 122, a Abrego Solorio, a Panacharlis, a Mateo C.C., a The Amazing Spidey. Les agradezco mucho, voy entre un rato a contestarles porque esta publicación ya tiene más de un día, se los agradezco a todos y pues tal vez más adelante siga aclarando algo en un video aparte de que chicos, todavía no voy a hacer skins a pedido. Que me dicen, Andro, haz esta skin, haz esta skin, haz esta skin y no puedo hacer las skins que yo tengo programadas, o sea que ya tengo hechas para subir o las skins que tengo que hacer. Miren, les voy a enseñar lo que tengo yo aquí, porque son skins de lo que yo quiero hacer y no he podido porque ustedes, bueno la mayoría, algunos, me dicen, oye Andro, hazte esta skin, hazte esta skin y no puedo con todo, realmente no puedo con todo. Creo que lo tengo, creo que lo tengo en download, aquí yo lo moví aquí para tenerlo a la mano, vamos a ver, aquí tengo todo esto que son skins, por ejemplo, de estas skins y bueno, aquí estamos, vean, o sea son trajes que yo tengo que hacer y aquí las tengo, inclusive tengo un diseño que conseguí de la nueva película de Spider-Man del traje final para hacerlo, pero tengo aquí diseños que, o sea, no he podido hacer porque ustedes a cada rato, bueno en su mayoría, no todos, me dicen que haga tal skin, tal skin y no puedo, o sea, y tengo mucho que hacer. Tengo aquí otros trajes, o sea, es que tengo bastante chicos, así que, por favor, tengan paciencia, que voy a hacer los trajes descartados primeramente, y luego trajes que tengo acumulados, y si puedo, alguno que otro traje que me pidan, voy a estar haciendo, y no me voy a retirar de YouTube chicos, aquí voy a seguir y les mando un fuerte saludo, un abrazo, compartan, comenten, si eres el primero en el canal, suscríbete, ya vieron lo que vamos a hacer, así que atentos, nos vemos en el siguiente video, se despide su amigo Andro Prime. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.